Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. En esta ocasión os voy a enseñar un puzzle muy interesante en esta nueva zona y además os voy a explicar una mecánica para este puzzle. Así que, vamos a ello. En primer lugar vamos a ir a este lugar, vamos a ir aquí al corredor de las ánimas y justamente en el teletransporte que estáis viendo ahí, en frente, vamos a ir ahí abajo, donde vamos a encontrar un cofre y un tótem bloqueado. Un tótem de fuego, por eso es importante, os recomiendo que llevéis un personaje de fuego. Esto hay que desbloquearlo. Y para ello hay que activar varios tótenes iguales, ahí tenemos uno, en frente. Bien, cuando lleguemos aquí tenemos aquí el cofre y el tótem que está bloqueado. Para resolver esto, lo que tendremos que hacer es mirar estas piedras de aquí y esas piedras de aquí. Este es otro acertijo interesante que, si pensamos un poquito con lógica, hay que mirar a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la solución de este puzzle lo vas a encontrar aquí. Aquí tenemos las dos piedras que nos dicen los símbolos que tenemos que colocar. Aquí lo podéis ver, esta y esta. Pero en el otro lado que vemos aquí, tenemos dos piedras que se pueden cambiar golpeándolas. Si nos vamos a este lado, vamos a encontrar el acertijo resuelto. En Genshin Impact es muy importante observar nuestro alrededor, es muy importante. Así que tendremos que poner la M y la J. Y aquí está resuelto. Como podemos ver, el tótem está listo, pero aún hay más cosas que hacer. Y es ir a este tótem de aquí. Si nos fijamos, aquí tenemos una piedra y ahí arriba tenemos la pie de referencia. Por lo tanto, ponemos el mismo símbolo y el tótem quedará resuelto. Importante, primero encender este tótem porque es el que tiene una piedra. Fijaos bien, el siguiente tótem tendrá dos piedras y el siguiente tres. Y por último, hay cuatro, que es el que hemos abierto ahí. Ese es el último que tenemos que encender. Así que vamos a ello. La misma mecánica. No, 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 no. Aquí podemos ver el tótem con las dos piedras. Aquí tenemos las piedras que podemos cambiar. Tendremos que buscar cuáles son las referencias. Y las referencias, gente, están aquí. Estas son las dos que tenemos que colocar. Esta y esta. Siguiente tótem. Aquí tenemos tres piedras. Aunque parezcan seis, son tres. Porque estas, según nos vayamos moviendo, se van a ir revelando, van a ir revelando el símbolo. Así que simplemente es movernos, vemos el símbolo y volvemos a colocar los mismos símbolos en esas tres de ahí. Bien. Bien. Y ahí está Listo Encendemos el tótem Y ahora nos vamos A por el último ¿Qué es este de aquí? Lo encendemos Y listo Cofre desbloqueado Ahí lo tenemos 10 protogemas Nos vemos en el próximo vídeo Espero que esta guía Te haya ayudado Y puedas afrontar El resto de puzles Que veremos En el próximo vídeo Adiós Para vosotros jugadores